Tienes ahí el listado de competiciones internacionales que había para este año, que era una de las características más interesantes y más novedosas, ya que contábamos con tres concursos internacionales establecidamente desarrollados a lo largo del año. También hay que comentar que este año se ha estrenado el formato del Campeonato de España en el mes de mayo, con lo cual permitía al Campeonato de España adultos reunir por primera vez, ya que nunca antes lo habíamos tenido, a todos los mejores ginetes y caballos de España, aún los residentes en el extranjero, han venido en todos ellos, ha habido un gran seguimiento, hemos contado también con la retransmisión en directo de las pruebas y la fundación de un programa de televisión que fue emitido en teledeporte con posibilidad, y también paralelamente se desarrolló el Campeonato de España para ecuaste a partir de ahora de doma adaptada con gran éxito. A continuación, la temporada tenía previsto la participación en el CDI de CAEN, era un CDI test donde se probaban las instalaciones y la logística para los mundiales, España murió ahí con tres ginetes y tuvimos la suerte de ganar la prueba del último día, la CUR, que hizo una actuación brillante. También tuvimos una sorpresa, que tuvimos una lesión durante la noche de uno de los caballos, que de momento está de baja. En breve participaremos en el CDI de CAEN, ahora os pasaremos una transparencia para explicaros la estrategia que hemos montado para ello, y después del CDI de CAEN ya será la selección final para el Campeonato del Mundo. Paralelamente a la competición internacional, se puso en marcha este año un programa de formación para los adultos, cosa que hasta ahora no teníamos, se denominó Programa Elite. Es un programa que incluye aproximadamente 90 milomios de toda España, incluidos desde los caballos jóvenes de 5 años hasta nivel Gran Premio. Se han hecho tres actuaciones de formación en Málaga, Madrid y Barcelona, al margen de competiciones, y luego se ha hecho un seguimiento de las producciones más importantes internacionales del año en el Campeonato de España. En este programa colaboran los técnicos de la Federación Española, la mayor inclusión como asesor técnico, el entrenador Rafael Soto, y también se ha contado con actuaciones puntuales de asesores extranjeros como David Hunt, que es miembro del GSP, que es el órgano supervisor de los jueces de la FEI. En la siguiente imagen podéis ver un listado de los concursos internacionales en donde han participado gerentes españoles a lo largo de este año. Hay que actualizarlo porque desde entonces hasta ahora ha habido un par de concursos más, especialmente FITS la semana pasada. Y en la siguiente tenéis una transparencia de cuál va a ser la estrategia a partir de ahora para la participación en Agen, que es el concurso más importante, y los mundiales. Para el equipo de 5 estrellas Agen tenemos prevista la participación de Grandioso, que es un caballo de pura raza española, Norte, Lovera, Painted Black y Doloreana. Ahí los tenéis con las medias aproximadas que se está esperando que tengan. Los caballos que van al concurso de 5 estrellas pueden llevar adicionalmente un segundo caballo a 4 estrellas. Les presentaremos a dos caballos, a Batuta y Vitrana, con esas medias que hay allí. Y estamos esperando la invitación de un nuevo caballo para el concurso de 4 estrellas, que es una potestad del grupo organizador, que la tendría FICS, que es un caballo nuevo que ha aparecido en nuestro panorama, lógicamente no por sorpresa, pero sí que ha tenido en los últimos 4 estrellas en pista, todas ellas han sido por encima del 70% y pasa a ser uno de los 5 candidatos a incluirse en el equipo, montando por Borja Carrascosa. A la derecha tenéis el listado de la situación actual con listas a los mundiales. Ahí tenéis 5 caballos que en principio tenían opción para estar, con puesta la clasificación que tuvo en el campeonato de España, para que veáis cómo participaron. Y a continuación abajo tenemos un grupo de los caballos que podríamos poner en las inscripciones nominativas para en realidad un grupo de hasta 8, que es lo que permite la organización de los mundiales. Con lo cual en los próximos días, especialmente después de la competición de Agen, podremos decidir cuáles son grupos de nominativas y aún habrá tiempo hasta el 14 del 8 hacer alguna participación internacional para básicamente dirimir cuáles son los caballos que finalmente participen en nuestro equipo de los mundiales. Hablando un poquito más de los mundiales, habrá una pequeña concentración en Barcelona de los caballos que estén en España y está prevista la entrada en las instalaciones el día 21. Hay dos días de competición por equipos, el día 26 y el 25 y el 26. Pasan en el primer corte los 60 mejores a la campeona especial, sabéis que hay una medalla por equipos, otra por la especial y por fin pasan los 15 mejores al Grand Prix Freestyle de Música y el 29 del 8, que da también una medalla al mundialista que queda mejor en la categoría con música. Paralelamente, este año estamos muy orgullosos de poder decir que al Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes de Verden vamos a mandar dos caballos en cada categoría. Especialmente estamos muy contentos de poder deciros que van a representar a España en la categoría de 15 años dos caballos de pura raza española y van a participar en la categoría de caballos dos años también dos caballos montados por gente española y de los cuales esperamos un magnífico resultado. Respecto a la planificación de menores de la temporada, pues paralelamente, igual con los adultos, tenemos la suerte de haber tenido cuatro concursos internacionales para ellos, cosa inédita hasta ahora, nos ha permitido hacer un gran seguimiento. Hemos podido establecer, al igual que los adultos y tipos, un equipo A y un equipo B, la selección final se hizo durante el concurso máster que se desarrolló paralelamente al Campeonato de España en el mes de junio en las instalaciones de Canarsina en Barcelona y en estos momentos he de deciros que nuestros caballos y jinetes del equipo Juniors y John Raíles están en Arezzo, acaban de pasar todos ellos el red check en la primera ronda y estamos muy esperanzados con que sus resultados sean tan brillantes como han sido hasta ahora. Es una satisfacción que quería transmitir a vosotros porque emociona haber recibido una foto de todos ellos y aunque parezca un trámite, que viajen ocho caballos de España han hecho con las municiones climatológicas que hay ahora con el calor, las temperaturas y que todos ellos pasen sin problemas el red check debería ser algo actual, pero hay que enfrentarse porque no se han salido. Respecto a los menores, también llevamos adelante un programa de élites, es un programa de seguimiento, formación y selección. En principio tenemos 40 milonios de toda España que va desde la categoría Fones y John Raíles. Ha habido dos actuaciones de formación exclusiva, Madrid-Barcelona, y luego ha habido, al igual que con los adultos, seguimiento en los concursos internacionales que se han celebrado en España y también en las pruebas máster que se han hecho durante el Campeonato de España de Loma. Esas actuaciones de seguimiento las lleva a cabo el equipo técnico de la federación y al igual que con los adultos, se han contratado los equipos de unos 61 de extranjero, Mickey Barrett, inglés, y también tenemos algunas actuaciones puntuales de expertos extranjeros de selección y seguimiento como Teddy Hand, que como os he dicho es del 10P de la CEI y tiene, además de ser presidente de la zona de trenes CLAP. Respecto a las actuaciones de formación de menores por debajo de 15 años, seguimos teniendo adelante con gran éxito como hasta ahora el Plan Nacional de Tenergación Deportiva. Tenemos actuaciones en cinco comunidades, incluyendo Canarias, que se ha hecho una virtual, y estamos incluyendo en este programa aproximadamente 60 o 70 mil años. Recordaros también que se incluye totalmente a los clientes de la repuesta de Loma Adaptada con gran éxito, y una de las características de este programa es las innovaciones que estamos intentando llevar a cabo en las áreas de formación de jinetes y entrenadores y una gran investigación en metodología para el aprendizaje. Básicamente somos pioneros en el uso de la propuesta cardíaca en entrenamientos y competición de caballos y jinetes de forma directa y en el mismo momento. Quiero comentarlo porque es una actividad que si bien en otras especialidades deportivas es usual, es totalmente pionera en el mundo, en nuestra disciplina. Lógicamente incentivamos a los menores a que participen en los campeonatos de España y es uno de los objetivos. La promoción y la participación es siempre récord y esperamos que este año también lo sigan. Y como consecuencia de este programa también hemos hecho por primera vez este año un equipo de children que va a ir al campeonato de España de Europa de PONIC que se hace en Irlanda a finales de este mes que también está convocado y esperamos que tenga por lo menos un éxito de participación. Las competiciones de referencia respecto a los menores ya las he comentado han sido el campeonato de España absoluto y los másters que hemos hecho. Hemos hecho también una concentración en Barcelona sin montar donde se ha tratado con ellos áreas de complemento para su rendimiento. Y por último pasaros un poco el listado de competiciones en las que vamos a tener equipos. En estos momentos como decía el equipo de Junior Riders está en Arezzo, en Italia. También vamos a mandar al segundo equipo al cerillo de Higstead irán Junior Riders y como decía hay ya también un campeonato un equipo de campeonato de Europa de PONIC en Irlanda del 29 de julio al 3 de agosto. Con esto acabaría mi presentación y si queréis contestaré encantado alguna de las preguntas que queráis hacer. ¿Queréis alguna aclaración o alguna pregunta? Gracias, Luis. Pasamos a la confusión completa del equipo, por favor.